Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Segundo episodio de nuestras aventuras en Red Dead Redemption Aventuras con mayúsculas, la verdad Vengo de hacer algunas misiones Por ejemplo, la de Molly No me acuerdo cómo era el apellido También la de Black Betty Bueno, yo para los nombres soy fatal Hice algunas misiones así, algún tirote Alguna cosilla, he avanzado algo en el juego No mucho Pero bueno, os sigo diciendo que este juego Cada uno lo va a jugar de maneras diferentes Va a hacer cosas diferentes Y le van a surgir cosas diferentes Por lo tanto Aunque yo no siga la historia Y haga capítulos inconexos Yo creo que os puede gustar mi experiencia de juego O sea, os puede gustar ver mi experiencia de juego Y nada, pues a ver qué va pasando Porque siempre, siempre, siempre en este juego Siempre están pasando cosas diferentes Aleatorias Es un mundo muy vivo y orgánico Y la verdad es que En cada esquina tienes una sorpresa Ahora me dirijo a la misión de Josi Es que no sé cómo lo llaman Le voy a llamar José José Matheus Creo que no está muy lejos A ver Nada, ya estamos llegando Tenemos aquí también esto que es Lily Millet No me acuerdo si eso era una Esto era para el diario Una misión Que nos decían de hacerle fotos A famosos pistoleros No me acuerdo si era esa Vengo de una de esas Y no sé si ahí también nos piden Pero bueno, vamos a la de Josi Matheus Que es miembro de nuestra banda Y a ver qué nos dice Debe ser por aquí Aquí en este granero A ver qué hay Ah bueno, ya me he bajado del caballo Directamente Yo sé cómo trabajar con buenas personas Seamus Y yo trabajo de la manera correcta Bueno, todos dicen eso Nunca conocí en él Que se llamó uno Ah, este es Seamus Él es nuestro nuevo partner No hay ningún tipo Prospectivo, nuevo partner Si nos gusta Llegar no es el problema Confiar en es Como dije Keep tus voces No quiero que mi boss Escucha Esta es una línea Claro Mira a esto Honestamente El día es largo Exacto Te digo Vamos a prove Nosotros Prove Nosotros Bueno, a ver Yo te digo lo que ¿Qué? O Bob Crawford y sus chicas Just bought a beautiful Stolen stagecoach From upstate Es en su hogar Ahora, tú vas a comprar Y luego podemos trabajar juntos ¿Quién es el Bob Crawford? An acquaintance de mis ¿Quién quieres que nos Take out Tu competiciones? Bueno, no solo un acquaintance Pero un cousin Por un mario También quiero ver Si tu chicas Tiene lo que necesito Ahora, tú sobreviviste ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en una casa de farmhouse Justo al norte Oeste de aquí Called Carme de Del Es justo en los trenes As you're heading up Towards Fort Wallace There's also some money In that house But that's your business Not mine But no kill nobody Los chicos saben We ain't intimate no more And they'll know it was me But you're fine with us Robbing your cousins By marriage And yes, I love it You heard the man Let's go rob his cousins By marriage Bueno Pues ya veis Lo que tenemos que hacer Vamos a por el primo De este hombre Y yo no sé Donde metí Mi caballo Llevo otro por aquí Que no sé Tampoco de donde lo saqué Pero bueno A ver Venga pues Vamos para allá Vea Carno de Del Vamos a darle un poco de caña Porque si no Nos eternizamos ¿Verdad? Could have played that better Couldn't you? Thought you wanted me here To show some strong arm That's usually how it goes Yes, but You know how this works Come on, Jose That fella's a joke And that's why he's perfect He won't cause us any problems A safe spot To fence wagons And coaches That's easy money for us I guess you're right Come on It's not like he's asking us To rob a bank If the two of us Can't steal a stagecoach From Seamus' old crooked cousin By marriage We should have our hats now If we can't steal a business We should have our hats now Look out Arthur So what's the story With that emerald ranch You find out anything else A little Owner's a nasty type By all accounts Seamus is sure scared of him That's not saying much Something strange about the place Used to be a saloon there General store Now it's all closed up But they seem to have money Sounds worth a look around For sure Seamus also mentioned The rancher's daughter A couple of times How he used to see her around All the time But now she never leave the house Probably just sweet on her That's what you call Finding out a little Once he opens up Seems Seamus does like to talk Hopefully not too much Seamus este Bastante bocazas Vale Bueno ya estamos llegando O eso parece Es por aquí Vale pues sí Vamos a pie Y a ver si no se lía demasiado A ver si no la liamos demasiado Que siempre siempre se lía Y el dinero ese Si podemos hacernos con él Pues oye Bienvenido sea Objetos Y Aquí están los prismáticos Vamos a ver Vamos ahora Vamos ahora Vale pues a ver por donde me cuelo A ver si por aquí hay Hay algún sitio por donde meterse Bueno si parece que hay bastantes Parece que hay bastantes sitios por los que meterse Vale pues aquí hay bastantes Vale, aquí no hay nada y aquí, aceite de serpiente, vale, total robado 3,5 de 45. ¿Quizá arriba haya algo? Bueno, esto de momento es basura, tiene que ser arriba donde haya algo. A ver si aquí... Elixir... Bueno, ahí algo ya subimos. A ver qué hay por aquí. Reloj de bolsillo, vale, estamos en la mitad. Y aquí en el cofre. Venga, por dios, no hay algo más de valor. Vale, venga, vamos, no hay nada más, otro sitio por aquí. A ver, registra el cajón. Ya los habíamos registrado, ¿verdad? Sí. Venga. Aquí nada, vale. Vale, pues nos queda ir por abajo. Y aquí tiene que haber algo más porque si no, no me lo explico. Ah, ves, este cofre no lo había visto. Venga, rápido. Vale, total robado, 45. Venga, vámonos de aquí, que está entrando en la casa. Y nos vamos para el granero. Vale, perfecto. Bueno, pues esto, de momento bien. No sé si se darán cuenta de que les hemos mangado. Pero... Ni tan mal. Vale, vamos a ver aquí. Podemos entrar por aquí. No hombre, no, por dios, bájate de ahí. Sí, sí, ya voy. Estoy intentando entrar. No quería entrar por la puerta principal. Pero me parece que no queda otra. Vale, pues vamos allá. Venga, sube. Y ahora seguro que nos persigue. Muy bien. Muy bien. Vale, pues nos han descubierto, claro que sí. Venga, pues vámonos pitando. Venga, de momento parece que no viene nadie. Sí, perdón. Debe haber dejado la habitación. ¿Ves? No lo cerré todo. Bueno. No. 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 No le déjalo que nos enraga. No perdón. No te preocupes, pero no le damos feliz en el tiempo. Estoy esperando su retell-es de eso en la campfire. Por acá, por acá ok here we are just pull the coach into the barn there hello Seamus we met your cousins how was it nice people talk that thing in here quickly ok well yes let's go to the camp bueno pues la verdad es que esta misión ha sido sencillita cuanto menos vamos a ver que más podemos hacer ahí se van cabalgando los dos y aquí en el campamento pues venga venga a ver que pasa ahora y estar aquí mi verdadero caballo o donde lo tengo yo que sé o ya no lo puedo recuperar a ver mantén pulsado para ver detalles aquí seguro que la he fastidiado en alguna cosa evita que te vean saquea todo lo posible encarno de idel entrega la dirigencia del rancho emerald en un minuto y diez segundos o menos bueno vale vale bueno 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 jimons no solo compra carros robados también es esperista visitado para tener objetos de valor Comprar mercancía ilegal o crear talismanes Talismanes Eso, Mary Gillies fue la Fue a la señora La que visité antes Que parece que tenía Tenía algún rollito con Arthur A ver que nos dice Dutch Vale, pues tampoco nos dice nada Interesante Vale, y por aquí ¿Qué misiones tenemos? Venga, vamos a ver Aquí en el campamento Nada, tenemos a Javier Escuela Un poquillo lejos Del campamento Bastante lejos Micabel Thomas Downs Pues no sé Vamos a ir a Javier Escuela Y así vamos descubriendo De esa zona también Vale, podemos donar algo Al campamento No sé dónde era esto Para donar Bueno, no me acuerdo Dónde estaba No pasa nada Venga, vamos a coger el caballo Y vamos junto a Javier Escuela Y a ver qué va pasando por el camino Y a ver qué nos dice Javier Venga Y mi sardinilla Mi querido sardinilla Que era un pura sangre ¿Dónde estará? En el establo Creo que lo puedo encontrar ¿No? Siempre Si pierdes algún caballo O algo Allí lo tienen No me acuerdo No sé si me pareció leerlo O me lo estoy inventando Pero creo que sí Así que ya lo iré A buscar más adelante De momento vamos en este Y a ver qué Qué nos depara este camino Esto parece como si Estuviese quemado ¿No? Buah Incendios forestales Qué bueno O sea, no es bueno Que ardan los bosques Evidentemente Pero que estén representados En el juego Me parece Un puntazo Vale, por acá Tenemos que cruzar Por aquí también Vale, me voy Me voy fijando En los sonidos Que se escuchan por aquí De los animales Y tal Y es alucinante Ahí al cruzar el agua Se escuchan los patos Aparte es Inconfundible ¿No? El sonido Increíble el juego Increíble este juego Lo único que se me hace Un poco pesado Es que hay que Galopar Mucho 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 Para llegar De un punto a otro Pero bueno Es lo que tiene Si queremos Un mapa enorme Las distancias Al final Van a ser enormes Y para llegar De un sitio a otro Pues tiene que pasar El tiempo Hasta que Me imagino Que habrá Viajes rápidos Pero bueno Hasta que los tengamos Mira, aquí hay algo Vamos a ver Me pareció ver algo Por aquí A ver Que nos dice este hombre A ver Seguro que tiene algo Preparado para nosotros Buscador de oro Claro que Como no Tranquilo Hombre Tranquilo Bueno Vale Vale Pues nada Se cabrean todos Bueno Pues paso de él Paso de él Que siga buscando su oro A ver si encuentra algo Nosotros nos vamos a por Javier Escuela Y pasamos ya del mundo Porque aquí Unos se cabrean Otros te pega un tiro Sin venir a cuento Así que Bueno Tengo muchas ganas De que salga el online A ver como es Porque Buah No sé Jugar esto Me imagino Que tendrán Misiones específicas O cosas que hacer Específicas Pero Pero bueno Puede ser apoteósico Cabalgar ahí Con tus amigos Porque ¿Quién nos ha comprado este juego? Madre mía Así de salida Y mogollón de gente Lo está petando en ventas Así está todo YouTube Y todo internet revolucionado Y yo creo que sí Que merece la pena O sea Si no lo tenéis Es un juego Al que tenéis que jugar Valga la redundancia Vale ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto blanco? No tenemos ni idea Persona desconocida ¿Y cuánto nos queda para Javier? Bueno Un buen trecho Pero Vamos descubriendo esto O Venga Vamos aquí A ver Si al final Seguro que nos metemos en líos A ver ¿Qué nos dice este? Sure ¿Qué? A country I'm working on a project Photography Yeah, I guess that Of course Wildlife That's my thing Well, that's what I want to be my thing If I have to take another picture Of a grumpy housefrau Or a pompous middle-class burger I will feed myself to the lions Stand here Here? Just There Albert Mason Arthur Morton Pleasure I'm trying to find And capture Images Of our great predators Before our greatest predators Kill them all And stick them on some clubhouse wall Good luck with that Yes Not the easiest But, well I love a challenge The trick Is to leave a big load of meat And relax And pray they don't mistake me for lunch Oh, good heavens My bag That thing is robbing me Oh, good heavens Don't worry That thing is a coyote Sneaky one too Wild life photographer Well, well, let's go for the coyote A ver And this thing is that we need to focus on the rastro Is to leave a bit I can see I can see A ver We're going to have a big load of meat Okay, just I can see I can see A bit I can see ¿Dónde se ha metido? Por aquí. Vale, aquí está. Pero no le hicimos nada al coyote. Bueno, pues venga, vamos a devolvérsela. Y bueno, pues si solo es esto, la verdad es que es un poco chorremisión, ¿no? Pero aún así parte del juego. Y cosas que, bueno, pues están ahí, que la verdad le dan variedad y... Bueno, esta no veo que aporte mucho, pero... Pero bueno, curiosa cuanto menos. Personaje nuevo al que conocer. A ver, a ver qué nos dice ahora. Bueno, pues ya está. Completada Arcadia para aficionados. Pues bueno. ¿Este es nuestro caballo, no? ¿Es el nuestro o no es el nuestro? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo podemos montar? No es el nuestro. No es el nuestro, vale, vale, vale. Nuestro está por ahí perdido. Venga, vamos allá. A junto, Javier. Que ahora nos queda un poquillo. Y a ver, Javier. Javier, yo creo que era uno de los que capturábamos en la primera parte, en Red Dead Redemption 1. Si no me falla la memoria, que bueno, mi memoria para estas cosas es bastante mala. ¿A quién se busca vivo o muerto? ¿A quién se busca vivo o muerto? ¿A quién se busca vivo o muerto? Vale, aquí hay una zona restringida, que si nos vengan en esa zona, pues nos arrestarán. Bueno, directamente tirarán a matar, me imagino. Bueno, no terminé de leer lo que ponía, pero me imagino eso, que vendrán a por nosotros. Mira, ahí está el círculo rojo este, por el que no podemos ir. Que es Blackwater, donde dieron el golpe, ¿verdad? Bueno, ahí... Caballo 4x4, caballo todoterreno. Y aquí estamos, junto Javier Escuela, vale. Perfecto. ¿Cuántos? A lot. Uniforms everywhere. ¿Veo Sean? No, no creo que así. Dammate. ¿Dónde está Trelawney? ¿Quién sabe? Just... Keep tus ojos abiertos. Yo estoy. ¿Dónde está ese pequeño irish bastard? No sé, Trelawney está tratando de encontrar. ¿Has alguien venido en la Blackwater, ve cómo las cosas luchan? Places crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch, and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's going to remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder. I think he's bait. ¿What, when I trial him publicly? Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. We can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Scalting's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess, we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Well, let's go see. Well, let's go to the rescue mission, or the liberation mission, better than it is. The government, or the people whom the government likes, seem to be very angry. Sure, well, we'll rescue Sean and we'll get ourselves lost. Good and proper. It's a big country. I hope so. Well, let's go to the river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They have patrols out all over the... I'll look at the map for a second. I imagine that's this one here. Okay, it's a search for alive or dead. Okay, okay. Let's go. Yes, south of the river West Elizabeth is not a very welcoming place right now. Stephen, what have we feared there, Arthur? I keep hearing about this woman, Heidi McCord. Some young mother, they're saying Dutch murdered on the boat. Hey, wait for me. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened to New York? Well, you know what our life is? No one straight road anywhere. Especially with you. Well, let's go with the camera cinematographic. You've gone out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Well, indeed. Let's go. Stay with them. Are you okay, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Let's go. Venga, vamos a darle caña. There's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet. Transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Y a ver, a ver, ¿qué va a pasar aquí? A ver, si vamos bordeando todo esto, no vamos a llegar a la altura del barco en la vida. Bueno, pero tampoco nos dejan ir más rápido. Así que, bueno, paciencia. Hey, they've pulled into shore. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. So, who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelden's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking them up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. What are you doing? Hey, a ver. I'm going to control my horse. If the man is crossing, what am I going to do? Wait a minute to go. We're going to do this quietly, if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Prepara el cuchillo y agacha bien la cabeza. Claro que sí. ¿Dónde están los cuchillos arrojadizos? Este, pero casi... Venga, a ver, a ver. Vamos a ir a la guardia antes de cruzar. ¿Están aquí? ¿Están still giving them in? ¡Gentlemen! ¡Excuse me! ¡Dios hermanos! ¡Mi esposa está tomando mal, gravemente mal! ¿Qué es el problema? ¡Dios Bessi! ¡Dios, dices! ¡Dios, dices! ¡Dios, dices! ¡Dios! 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 ¡Dios Bessi! ¡Dios! ¡Dios! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy en un momento! ¡No puedo! ¡Muy bien! ¡No nos llevamos a un lado. Vale. ¡Venga! A ver, déjate de cambiar de sombrero. Venga, ¿dónde? ¿Dónde leches tenemos que ir ahora? ¿Dónde fue este? Ah, bueno, ahí está la barca. No, 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 no. ¡Vamos, vamos a ir a la calle del canyón. ¿Qué lindo de los boots que hay ahí? Es muy bien. ¿Dónde es el hombre que se quedó? ¿Está vivo todavía? Mierda, ya le he liado ¡Ya le he liado! ¡Cómo no! A ver... He estado... A ver, hombre Venga, a ver si no lo lio más Este, este Vale, uno menos Venga Vale Vale, parece que por aquí, de momento, está esto despejado Buah, qué guapo Qué guapo ¿Qué tenemos que subir? Venga Dos más, mirad No, 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 no Aquí es Charles All good No, 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 no No, no, no El cap es en este camino Vamos Charles, tú a la derecha Voy a la derecha Ok Vamos a tomar estos guapo Eso explota o no Explota O no Qué decepción A ver Ahí hay uno Venga Sal Uy, allá arriba Vale Allí, allí Venga, afuera Buah Como Lleve plomo aquí Vale, otro más Fuera Y otro más ¿Dónde va ese? Vale, espera Me marca un punto amarillo aquí Es eso Ah, sí, sí Joder, que no lo vi No, 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 no No, 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 no En todo lugar. ¿Qué es lo que tú? Voy a ver lo que es worth taking aquí. Te encuentro de vuelta allí de pronto. Ok. Ok, ¡vamos! ¿Tengo historias para ti? Sí, no puedo esperar. Imagino que te has esperado a mí, Alá. Pero no, la joya está de vuelta en tus vidas ahora. Vamos por aquí, a saquear lo que podamos. Y nada, pues misión cumplida. Perfecto, vamos a ir también dejando este capítulo hoy por aquí. Y nada, nos vemos en el próximo. Espero que os haya gustado. Este final ahí rescatando a Sing, no me acuerdo qué más. Que seguramente lo veremos más veces en el campamento. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Pues, lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para no perderos ningún contenido como este ni de otras series. Y ya sabéis que yo me despido ya. Y que no os digo adiós, sino... ¡Hasta pronto!